Javisi es el proyecto de bicicletas públicas que se ensaya desde hace poco más de un mes en la zona histórica de La Habana. Naivis Díaz, una ingeniera industrial de 42 años, dirige la iniciativa con la colaboración de la compañía vasca Tecnalia, que donó 60 bicicletas a la urbe donde viven 2.5 de los 11 millones de cubanos. Solamente a dos semanas y medio de operación ya teníamos 200 suscriptores de proyectos, que realmente los precios con los que se está trabajando son precios sumamente asequibles para la población cubana. Hasta ahora hay 7 puntos donde se reciben y entregan las bicicletas, donde un trabajador se encarga de los trámites, así como de revisar y poner a punto la bicicleta seleccionada. En el resto del mundo las bicicletas están solas, usted viene, coge la bicicleta, la entrega, pero aquí hay una persona que le atiende, que le permite ajustar la bicicleta a sus condiciones personales. El proyecto que nació el 24 de noviembre último ofrece la posibilidad de un abono mensual para una hora de alquiler de martes a domingo o usuarios ocasionales. Además de las bicicletas, Tecnalia suministró piezas y neumáticos de repuesto, con lo que un grupo de mecánicos, en su mayoría mujeres, se encarga del mantenimiento y reparación. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Chirpa.